Hola, buenas tardes. Soy Juan Llevo, coordinador del área de deportes del Ayuntamiento de Grado, en nombre del cual os quiero dar la bienvenida a todos y las gracias por estar aquí con nosotros, muy especialmente al Redos Deportivo, representado aquí por Tony Sánchez, director técnico del equipo, el equipo técnico también, jugadores y entrenador aquí, Alejandro Domínguez, conmigo. Quiero agradecer además al equipo que se haya ofrecido de forma tan amable a darnos estas charlas técnicas, que me consta que son de alto nivel, y bien, pues es un gesto que han tenido con nosotros, el cual agradecemos mucho, como decía, en nombre del Ayuntamiento. La primera charla va a hablar de Roger Molina, que es uno de los actuales porteros del equipo de Grado Deportivo, es director de la Escuela de Porteros Hockey-Portes, y además, por lo que a nosotros respeta, pues fue colaborador, monitor con el campus deportivo de aquí del verano, que organiza Grado Hockey, y estuvo con nosotros durante siete años, con lo cual, bueno, pues nos conocemos ya desde hace tiempo. Él nos va a hablar de la técnica relativa a los porteros de hockey. Después, por otro lado, la segunda charla nos la va a dar Alejandro Domínguez, que es el actual entrenador del Reus Deportivo, y a su vez es el seleccionador absoluto del hockey femenino español. Y nos hablará de la transición ofensiva. Muy bien. Bien, pues, nada, un agradecimiento más, que nos honra mucho que hayáis depositado vuestra confianza como equipo en este Ayuntamiento, en el uso de nuestras instalaciones, lo cual, pues, nos honra, porque, bueno, tener un equipo de vuestra categoría entre nosotros es algo grande para nosotros. Vale, entonces, bueno, sin más, voy a decirle la palabra y, bueno, os deseo mucha suerte para este estador, que, como sabéis, la razón de que estén aquí esta semana es que el fin de semana anterior jugaron en la Coruña contra el Cerceda, y este próximo fin de semana lo volverán a hacer en la Coruña, pero esta vez contra el Cercedo. Bueno, entonces, bueno, aprovecharon y se quedaron a mitad de camino en una zona conocida, por Tony, como no, que, como sabéis, nació y se quedó aquí, a partir de que vino todos los veranos para hacer el campo deportivo, y nada más, le cedo la palabra a Roger, que empieza con la charla. Muy bien. Bueno, primero, primero de todo, agradecer al Ayuntamiento de Grado, y, bueno, a toda la gente que ha hecho posible que podamos venir, Roy y Alejandro y yo, a daros la chapa un poquito, y, nada, pues, yo vengo a hablar un poquito del modelo de juego para porteros, que hasta ahora, pues, no se ha escuchado nunca, ¿no? Un modelo de juego siempre era para tener recursos para los entrenadores, en general, de porteros, pues, parece que no, que los dejamos allí y que, a ver, si un día para, si no, si ganamos, si perdemos, el portero ha estado bien, si no, pues, he intentado, yo copié este modelo de juego, pues, de porteros que me he ido fijando, y, ostras, ¿cómo puedo mejorar esto? Pues, más o menos, te vas fijando y lo vas organizando todo. Y yo no vengo a dar ninguna charla, vengo a compartir, pues, todo este trabajo que he hecho, y, bueno, a ver si les puede servir a entrenadores o a porteros, pues, mucho mejor. Ya veréis, hemos preparado todo el, bueno, el PowerPoint, que es muy ameno, muchos vídeos y tal, y os pediré mucha participación, ¿vale? O sea, no es una charla de vengo aquí, me siento, intento escuchar todo lo que me explican, os pediré mucha participación, ¿vale? Empezamos con estas cuatro fotos. Os fijáis bien en cada una de ellas. Tenéis cinco segundos para memorizar y vamos a cambiar las imágenes. ¿Qué diferencias hay entre los cuatro primeros porteros y los cuatro siguientes porteros? ¿Habéis pensado? Más o menos. ¿Algún voluntario para expresar su opinión? Que los cuatro de la segunda son los buenos, ¿no? Son los conocidos, ¿sí? ¿Para alguien qué se atreve en decir alguna lógica? ¿Alguna característica? ¿Alguna anterior? ¿Alguna anterior? ¿Cómo? ¿Cuánto anterior? ¿Cuánto anterior? Siempre decimos, no, yo de porteros no sé. Yo no me atrevo a decirte nada porque no sé de porteros. Pero después siempre, cuando se acaba el partido, todo el mundo, entonces sí. Entonces tenemos, ostras, el portero aquella parada, no sé, en aquel gol, como tenía el culo arriba o tal, no ha llegado. Entonces sí que sabemos, ¿vale? ¿Qué diferencia? ¿Alguno va? ¿Alguno que sepa, va? ¿Alguno que sepa alguna? Va, Enrico, venga. No, pegamos de la otra. ¿Va? ¿De la otra? ¿Son más guapos? Las camisetas, la diferencia. ¿Va, alguna? ¿Más estáticos? ¿Más estáticos? ¿En estos cuatro que en la tele? Bueno, los ocho no se mueven. Están allí, ¿no? Los cuatro quedan en el culo, en el talón. ¿Vuelve? Aquí, dos de cuatro. ¿Vale? ¿Alguna característica? ¿Alguna característica más que digas? Bueno, mira, diferencias. Vamos a jugar al culo de las diferencias. ¿Alguna más? Estico. ¿La marca del estico o cómo se está hablando? Yo creo que estos cuatro la tienen, bueno, en el suelo y los demás, ¿no? Por ejemplo. ¿Alguna más? Juego de diferencias. Solo algo en italiano, aquí, ¿eh? ¿Va? ¿Jugador de portero? ¿Eh? ¿Jugador de portero? Ah, es jugador de portero. ¿Va, alguna más? ¿Frente Gijón? ¿Alguna? ¿Jugador? No, ¿eh? Habéis venido aquí a sentaros y a escucharos solo, ¿eh? Las cuatro primeras. ¿Sí? ¿Cuántas características? En las segundas. Vale, sí, eso no es bueno. Muchas veces decimos, no, es trabado. Trabado, hostia, la ha parado porque es bueno. No, la ha parado porque tiene su cuerpo preparado para responder. ¿Vale? Y a esto cómo lo llamamos. ¿Cómo prepara un cuerpo para que responda rápidamente? ¿Cómo lo llamamos? ¿Posición? ¿Posición? ¿Posición inicial? ¿Posición inicial? ¿Vale? Estos cuatro porteros tienen, antes de que le llegue el colitro, una posición inicial desbloqueada. ¿Vale? Que su cuerpo no está bloqueado por ningún sitio. El culo puede ser un ejemplo, que lo veremos después. La posición de la rodilla puede ser otro ejemplo, de la pierna que está en el suelo apoyada. Y después hay muchas cosas más, ¿vale? Que la técnica, al final, de la posición inicial, si hacemos, yo, la he organizado con cinco cosas. ¿Vale? La posición de la rodilla, la posición del culo, si está apoyado en el talón o no, los hombros, hacia qué dirección miran los hombros. ¿Vale? Si una pelota me viene desde aquí y los hombros me están mirando hacia allí, hay algo que me bloquea. Bueno, la cuarta, que es la pierna libre, la que no está la rodilla apoyada, que nos va a servir el punto de apoyo muchas veces, y la mano libre. ¿Sí? ¿Cuántas veces habéis dicho, eh, portero, la mano arriba? La pone arriba y ya estamos contentos. ¿Pero cómo va? Así, 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 así. ¿Vale? Bueno, todo esto es muy, muy largo, porque es súper técnico, entonces sí que os vais a volver. Si estáis aquí sentados y yo empiezo a hablar de rodillas, de manos, de tal, vais a iros con un caos. Que, bueno, hoy os voy a pedir otra cosa. Pues si se han iniciado, ¿qué es? Ya lo hemos explicado, ¿no? Cómo está el cuerpo preparado antes de que me haya llegado el peligro. ¿Y cuántas hay? Y ahora he explicado, una, ¿no? ¿Sí? Si estoy en otra posición inicial, la rodilla no va en esto, por ejemplo. ¿Vale? Ahora quiero que os pongáis la fila que estéis, os juntáis y decidís cuántas posiciones iniciales de portero hay. Más o menos, más o menos, tenéis algunas ya. Sí, aquí, es que aquí, el frente argentino y todo esto, estamos, estamos, hacen otra exposición aparte. Va, más o menos, ¿cuántas? ¿Y cuáles? Claro, supongo que no habréis estado, no, tres, cuatro o cinco, ¿no? ¿Cuántas? Algunas. Frente fijón, que he visto aquí mucho, mucho movimiento. Va. Va, Sara. Espera, espera. No, no, no. A ver, esta primera. Bueno, sí, miro. Esta primera tenía cinco días, vamos. Otra de cubo del suero, por ejemplo. Son tres. Vale, con estas dos, miro, vale. Sí, pulan el suero y cuclillas. Sí, la primera es esa. Bueno, rodillas en el suero. Después diré que en Francia nos hables de porteros, eh. ¿Qué más? ¿Alguna más? ¿Qué? Hoy, venga. Tú sabes. Hoy, aquí. Sí, tú sabes. La media pantalla, media pantalla. Media pantalla. Podría tener los guantes apoyados de la mano. ¿Cómo le llamamos? Posición inicial. ¿Qué tipo? Seiji Fernández. Seiji Fernández. Culo en el suero. Culo en el suero. Ahí. No es malo. En un penalti ya estás obligado, pero... ¿Cuclillas? Culo en el suero, ¿no? Cuclillas. Penalti. Posición inicial. Justo antes que me llegue el peligro, mi cuerpo es como está puesto. Sí, sí. No, no salió. No salió. Perdón. ¿Vale? ¿Y frente entrenadores? ¿Cuatro? No, no vais mal, eh. Y te has saltado unas cuantas. Posición inicial. ¿Cuántos por qué nos ponen? Mejor dicho, de todos los porteros que ponen seis, ¿cuántos se ponen con rodilla en el suero? Tú y tú. Él. Sí, tú es tu valor. El 90%, ¿estáis de acuerdo? El 90. ¿En femenino? ¿También el 90, femenino? Sí. ¿Sí? Vale. Rodilla en el suero. Ah, después, lo que sería interesante es que os dijera, modelo de juego para portero, con posición inicial, rodilla en el suero. Y me dijera que es un nombre. El que nos pase por la cabeza. ¿El nombre de este? ¿Un nombre? No, ¿te la pusiste a nada? Sí. En prensa, se llama la curruguesa. No, de portero, de portero, un portero que use mucho la rodilla en el suero. Cate y Ortega. Cate y Ortega. Sí. Y Pipo, el presidente de la red, ya veo que me ha enseñado. ¿El 90%? Sí. El 90%, ¿no? Habéis dicho que con lo de... Podemos decir un montón de nombres. ¿Vale? Otra más. ¿Vale? La que nos ha dicho Vanessa. Pantalla o V. ¿Vale? Hay un montón de nombres para esto. ¿V? Media pantalla. ¿Vale? Pero la diferencia es la posición del culo. Lo que dijo Enrico antes. Si tengo el culo en el suero. ¿Veis que el portero está con el culo en el suero? O no. O lo tiene arriba. Y todo el peso del cuerpo va en la mano de apoyo. ¿Vale? Aquí el peso del cuerpo está mucho más repartido. No está todo en el brazo de apoyo. ¿Vale? Otra más. Que sería lo mismo pero con el culo arriba. Sí. Pantalla. O semipantalla o V. Hay un montón de nombres para esto. ¿Vale? Culo arriba. Aquí no se ve muy bien pero... En la primera. Pero está con el culo arriba. Todo el peso del cuerpo está en el brazo. ¿Vale? Y otra. La última. Cuclillas. Oye, eso. Casi, casi. No hay ningún portero actual que se ponga en cuclillas cuando llega al peligro. Cuando está cerca la bola que me pueden chutar, que me pueden rematar. No hay casi ningún portero que se ponga en cuclillas. ¿Por qué? Porque el cuerpo muchas veces está bloqueado. Tengo que sacar la pierna y tardo mucho más para parar una bola rasa, por ejemplo. Pero no. Entonces, el portero que gusta, eficiencia. Cacharse poco para que el movimiento sea rápido y no me canse, sin perder la posición. ¿Sí? Que quiero hacer palomitas y parar una pelota que me llama la escuadra con la pierna. Sí. Pero ¿por qué no lo hacen los porteros? ¿Por qué les cuesta? ¿Por qué está bloqueado? Porque, sí, un montón de cosas más. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, nos vamos a centrar hoy en analizar la posición inicial rodilla en el suelo, ¿no? Ya que el 90% de porteros actuales usan esta posición, pues nos vamos a centrar en ver cómo nosotros, como entrenadores o como porteros o como aficionados o como familiares de porteros, que queramos aportar algo más a este portero, le podamos explicar algo o dar nuestro punto de vista sobre esta posición inicial. ¿Vale? O sea, todo el mundo siempre, oh, un portero muy estático, rodilla en el suelo, es que no se mueve los porteros de rodilla en el suelo. Vais a ver que está demostrado que se mueve. ¿Este portero quién es? David Arellano. David Arellano. ¿David Arellano se mueve? Sí. Vale. Y también queda demostrado que todos los porteros, como más modelos de juego dominen, mucho más versátiles. Antes os habéis fijado las cuatro posiciones, ¿qué porteros eran? Decidme nombres. Trabalo. 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 En las cuatro posiciones, ¿eh? ¿Cuál? Las primeras. Sí. ¿Este quién es? Trabalo. ¿Este quién es? Trabalo. ¿Este quién es? Trabalo. ¿Quién? Trabalo. Son todos el mismo. Trabalo. ¿Y este? Vale. Trabalo. ¿Quién es? Bueno, si hacemos un sondeo de quién es el mejor portero del mundo, saldrán diversos nombres, diferentes nombres. Pero va a salir trabalo. ¿Por qué? Porque es bueno. ¿Pero por qué es bueno? Porque domina cuatro cosas diferentes. Y porque es rápido y porque controla su cuerpo y que sabe dónde ponerlo en cada momento. ¿Vale? Y aquí pues traballo. Pues porque también. ¿Vale? También domina muchas posiciones. Si lo comparamos con la primera diapositiva que hemos visto, también diríamos. Este lo conozco y los otros no. Y entre las cuatro primeras había una portera internacional, ¿eh? ¿Vale? Y todos... ¡Ostras! Tienen pulo arriba, ¿no señor? ¿Sí? Pero nos vamos a centrar en la rodilla. Otra prueba. Se va a oír otra vez cómo hablar y si tal. ¿Qué indicaciones le dais a vuestro portero? Al portero que tenéis en vuestro equipo. Como entrenador, como familiar, como amigo, como... Sí, a veces cuando un portero pasa un mal momento todos nos atrevimos. No, yo creo que, ostras, tienes que tener la mano arriba, lo que decíamos antes. Pensad con vuestro grupito qué indicaciones os pasan por la cabeza que habéis escuchado. Que alguien le ha dicho a un portero. ¿Vale? Y después analizaremos el porqué. Sí, nos toca trabajar otra vez. ¿Vale? Los porteros se ríen porque les dicen tantas cosas que se ríen y se acaturan. ¿Vale? Venga, va. Un minuto. Un minuto. Me cago a una. Así, grita. Una. Mira, pebellito. ¿Qué? Sobre todo lo que me dicen es que pongas adelantado. Te pongas adelantado. Vale, perfecto. ¿Qué más? Suerte. Que tengamos suerte. A veces sí tenemos que dar suerte. Que le pare todo. Que le pare todo. ¿Qué más? Adri. Venga, Adri, te van a decir algo. Seguro que te dicen algo. Sí, me voy a tener un salto. Vale. Si yo me tengo, los van a estar a otro. Una cosa que yo uso a algunos porteros y no salten los palos. Que no salten. ¿Qué más? El primer palo. El primer palo. Sí, la gente se quiere callar, pero yo me esperaba esta, la primera. El primer palo estoy llevando a tener el gol por el primer palo. ¿Qué más? Venga, Luis, ¿qué más te dicen? Que levantes el culo del suelo. Que levantes el culo del suelo. Que no caigan los primer amagos. Que no caigan los primer amagos. ¿Qué más? Es que no te bajes cuando te meten un gol. Que no bajes los brazos cuando te meten un gol. Que no pierdas el ánimo. ¿Qué más? Que hable mucho. Que hable mucho. Con Luis. Abre. Lo cumple, seguro. ¿Qué? Que lo hable. Que no hable. Con Luis que lo hable. ¿Qué más? Venga. Venga, amigo. Gary, venga, estamos muy callados. Hay un montón de tópicos que le decimos al portero. Que no cierren los ojos. ¿Qué más? Que no cierren los rebotes. Marco. ¿Tú qué eres? Que tengan el stick en el suelo. Que utilicen el palo. ¿Qué más, Antonio? Que no agachen la cabeza. Venga, algunas que os suenen más. Yo he preparado algunas, pero es que no podrían la mano arriba. Que no cruce la mano. ¿Qué? Que no cruce la mano. Que siga la pelota. Que siga la pelota. No, yo me des cuenta. Espada o todo. Que lo pare todo. Y si no lo para, que es culpa suya. Venga. Yo he puesto unas cuantas aquí. Podríamos estar un montón de tiempo. Ve más rápido. ¿Sí o no? Pero tienes que ir más rápido. Si haces un pase, ostras. Si vas más rápido, vas a parar, ¿no? ¿Qué más? Cambia mejor de poste a poste. Cambia mejor de poste a poste. El primer palo es tuyo. Después, en diferentes países, hay más tendencia o menos tendencia a decir eso. En Argentina, el primero ya ha dicho, el primer palo es tuyo. En Italia también, Enrico. ¿Sí o no? Y la otra también. Sí, ahí en Exxon. No pueden meterte nunca a este gol. Ya te lo han metido tantas veces que no pueden meterte a este gol. Usa el stick. Sí, que lo hemos dicho. La mano arriba. Y cuando, como entrenadores o como patina machado, ¿no? Son mensajes muy ambiguos. Que le llega el portero. Que el portero está allí y va escuchando esto, lo otro. Incluso si luego la categoría unen diferentes entrenadores. Uno le dice, sigue la bola y el otro le dice, no, vete a cortar el pase. Y al final el cerebro del portero entra en un cortocircuito de tantos mensajes. Ostras, cuando me meten gol y estoy con la confianza baja, ¿qué hago? ¿Qué hago en la portería? Los obedeces. ¿Sí? Y encima, si me dicen que esté adelantado, todo se magnifica. Porque si me equivoco debajo del palo, mira, siempre más o menos podré reaccionar lo que he estado. Pero si estoy en medio del área, estoy casi vendido, ¿no? ¿Vale? Y el portero entonces, ¿qué hace? Esta cara. Tantos mensajes de ostras. Primer palo, que patíe, que cambie de poste a poste. Sí, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? Vale, entrenador, ¿pero cómo lo hago? El entrenador hace esta cara. No lo sé, hazlo y punto, no es tan difícil, eres portero, ¿no? Llevas toda la vida haciéndolos, que no te metan pregúnticos en primer palo, pues ya está, ya no pañalas. Hazlo y punto. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Hazlo y punto, ya no pañalas. Está guapo, Mariano, ¿eh? Pues, como entrenadores, como alguien que puede aconsejar un portero, vemos que todo, bueno, hay una organización, hay un modelo de juego. Y las indicaciones para la rodilla, para la posición inicial, básicamente, para no lanzar mensajes tan, tan técnicos y tan, tantos mensajes al portero, pues, al final, lo dividimos en estas tres opciones, ¿vale? La posición de la rodilla, cómo está puesta la rodilla antes de que me llegue el peligro, si está abierta, si está cerrada, si está orientada hacia la bola, hacia la valla, hacia donde sea, ¿vale? ¿Cómo está el peso de la rodilla? Si todo el peso de mi cuerpo está en la mano, en la rodilla, en la pierna libre, ¿sí? ¿Vale? Y la tercera, los puntos de apoyo. Si no, si está apoyada a la rodilla, ¿cómo se reparte todo este peso, mi peso corporal, cómo se reparte? ¿Vale? Si me tengo que mover, pues, si, bueno, lo veremos después. Venga, vamos. Posición inicial. Otra vez, pues, hago, os hago trabajar un poquito. ¿Vale? Fijaros bien, observación. Primera. Segunda. Primera. Segunda. Vale, que levante la mano el que cree que la primera es la buena. Esta. Depende de la situación. ¿Para un dos contra el porteo, por ejemplo? No, no, levanta la mano. La primera. No vale abstenciones, ¿eh? ¿Dos contra el portero? Sí. Esta mano. ¿Ahí? Esta. La segunda. Ah, pero levanta la mano, venga. La segunda. La segunda. La primera. Luis, no me cambies más. Va. Va. La primera. No, no hay desmontado. Va. No, no hay desmontado. ¿No? ¿No la compráis? ¿Quién la ha comprado? La segunda. Una. Y el italiano, dos, ¿no? Tres. Venga, ¿y la segunda? Ahora todos, ¿no? A ver. Va, más arriba que no los veo. Vale. Perfecto. La posición de la rodilla, en la primera, si vemos, ocupamos más, ¿no? Si ahora te digo, ¿no? Es de un remate desde el vértice del área. ¿Qué preferís? ¿La primera o la segunda? La primera. Ocupamos más. Y la segunda, entonces, ¿qué nos da más? Movilidad. Movilidad. ¿Vale? Me puedo mover. ¿Por qué? Si mi pierna, si mi cuerpo está orientado hacia ahí, si me van hacia el otro lado, me voy a quedar clavado. Si me quiero mover, tengo que abrir la rodilla antes. Es una explicación física. ¿Vale? Si no, todo el cuerpo va, peso a la espalda, me quedo bloqueado y me termino cayendo hacia atrás. ¿Vale? La segunda me da más movilidad. Pero tapo menos. ¿Sí? Y entonces, bueno, ahí está el juego del portero. En adaptarme en qué situación rodilla cerrada, en qué situación rodilla abierta. ¿Vale? Si preguntáis a porteros, más o menos os van a decir, bueno, si está cerca, voy a cerrar la rodilla porque tengo la zona del caño, del sobaco. Le va a entrar miedo y va a cerrar más la rodilla. ¿Vale? Otra cosa más. Vamos a por vídeos. Vamos, me vais a decir si es la primera o si es la segunda. ¿Cómo pone la orientación de la rodilla? La posición de la rodilla. ¿Cómo la primera o cómo la segunda? ¿Vale? Venga, vamos. Primera. 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 En este momento. Se caña. Tiene más movilidad. ¿Cómo es? Lo que hemos contado antes. El cuerpo, espalda y para allí. Venga, la segunda opción. Segundo vídeo. Ahora se verá mejor, eh, una tomada. ¿Vale? ¿Vale? ¿Primera o segunda? ¿Vanesa? Vale. Cuando le llega, está como la primera, pero prevé antes de que le llegue el peligro y la abre para dejarse caer. Qué bueno es trabajo, eh. Qué bien abre la rodilla trabajo, qué bien pone la posición de la rodilla cuando le llega el peligro. Siguiente. Primera o segunda. Primera. Primera. ¿Sí? ¿Sí queda bloqueado? ¿Desculpa del portero? No porque es un segundo palo, porque el defensa tal, porque no sé qué. Sí, pero no tiene movilidad, porque su posición inicial, con la rodilla cerrada, hace que no tenga movilidad y no pueda prever una segunda opción. No puede reubicar su cuerpo con culpa de su posición inicial, de su rodilla mal puesta. ¿Otra? ¿Otra? Primera o segunda. Primera o segunda. Esta tiene menisco roto. Este tiene menisco roto. Pensaba que iba a costar un poco más, ¿ves? Al final sí que entendemos de porteros. Primera. Venga, otro vídeo. Que me está doliendo hasta mi casi ya. Menisco roto. Segunda, claro. ¿Sí? Vale, vale. ¿La segunda? ¿La primera o segunda? Segunda. Segunda. Es el mismo portero que el del primer vídeo. ¿Sí? O sea, que puede tener aquí. Definirlo con una palabra, este vídeo. ¿El portero qué? Con una palabra. Anticipación. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Prendió? Desagresivo. ¿Qué más? Posición. ¿Qué más? Que aprendió, tío. Que aprendió. Que ha tenido una buena lectura. Tenía una buena lectura. Vale, todo es en base a su táctica, a su manera de pensar. Pero, ¿cómo se mueve el portero? ¿Qué es? ¿Está tipo dinámico aquí el portero? ¿Sí? Se está moviendo un montón, ¿no? ¿Sí? Está cambiando la posición de la rodilla en todo momento. Eso le da movilidad y puede atacar y sacar el palo al jugador. ¿Vale? Es... También los pequeños detalles, ¿eh? Es un jugador turco, igual, que la primera opción. El primer vídeo. El primer vídeo le mete un buen maturidad y esturco. Y le viene desde el centro. Aquí, más o menos, también le viene desde el centro. Un poco más escorado a su derecha. Pero le busca lo mismo. Pero en una tiene la rodilla cerrada y en una tiene la rodilla bien orientada hacia la bola. Eso le da movilidad y puede... ¿Sí? O sea que... El portero con rodilla en el suelo es estático. ¿De qué depende? De la posición de la rodilla. La primera, la más importante. Si no hubiera puesto la primera, el peso de la rodilla, ¿no? La primera es la posición de la rodilla, ¿no? Así está todo mucho más repartido y es mucho más dinámico. ¿Vale? Nos vamos ya a la segunda característica. ¿Vale? El peso de la rodilla. Sí, la puedo tener abierta, pero... Si el culo está arriba, el peso de la rodilla, ¿hacia dónde va? Clavado en la rodilla. ¿Sí? Si lo que quiero mover para desplazar mi cuerpo es la rodilla, ¿qué tengo que hacer? Liberarlo de peso. Liberarlo de peso, ¿no? Entonces, tiene que ir acompañado la posición inicial con la rodilla bien puesta, pero el culo también. Porque si no también penalizo, me bloqueo. Entonces, primera o segunda. Primera. ¿Vale? Tenemos el culo, la rodilla bien puesta, y hasta se ve más tranquilo y todo, ¿no? Un portero. Sí, la bola, hasta que está a punto de llegar, la bola acaba de parar. A ver, está casi más sufriendo, tiene que estar más atento, más... ¿Vale? ¿Por qué? Porque sabe que su movilidad va a depender en un factor muy, muy, muy rápido. Puede ser que ya, pum, una bola rápida, un rebote, ¿no? Y por qué está justo debajo de palos un portero, y por qué está un poquito más afuera al otro. Porque uno tiene movilidad, porque el culo lo tiene en el talo, y el otro lo tiene arriba. Y dice, sí, claro, sí, sí, me caigo porque tengo todo el peso en la rodilla, estoy fuera del área, le estoy dando toda la portería vacía, al delantero. Vamos a ver ejemplos, va. Que os gustan los vídeos, ¿eh? Va. Pasa todo súper rápido. Sí, pero para desplazarse... Rebote inesperado, una bola que intenta robar, que va allí, en el momento que impacta la pelota, el delantero del bregante, el portero, miradle el culo, mirad la bola y mirad el culo a la vez. Sí, lo tiene arriba. Entonces, ¿cómo responde el cuerpo del portero? No cómo responde el portero, ¿cómo responde el cuerpo del portero? Si cae. Se cae. Y la podría haber parado, ¿eh? Aquí, por ejemplo, es lo mismo, pero la pala. Sí, lo pilla con el culo arriba y la pala. Se tira y la pala. En la primera opción también la podría haber parado, porque se tira bien rápido. Entonces, cuando la pala, decimos, ¿qué parador? ¿Qué reflejos tiene el portero? Pero ya tiene que hacer un parado, porque tiene el culo arriba, el peso mal repartido. Si hay un rebote inesperado que le chuta la bola al primer palo y se la desvían, también tendrá que caer. Si hay una segunda opción, el cuerpo ya está con la barriga en el suelo, tiene que levantarse y volver a ponerla por si se ha iniciado. Un montón de trabajo. ¿Vale? Y la próxima opción, que es lo mismo, más o menos, he buscado acciones similares. El portero se desplaza, lo pilla desplazándose, pero cuando el culo está abajo, responde bien. ¿Veis, no? Que sube el culo también otra vez. Cuando se desplaza un portero, mueve el culo hacia arriba. Pero justo cuando tiene que pararla, el culo está en el talón. Y entonces no tiene ni que tirarse ni perder la posición. Si hubiera habido un rebote, si el pichu este de aquí hubiera sido naranja, podría haber llegado a la segunda opción también. Si hubiera estado tirado en el suelo, tiene toda la portería, la su reacción es mucho más. Entonces está más bloqueado. Seguimos. ¿Y cómo tenemos que hacer para liberar el peso de la rodilla? ¿Vale? Tenemos que repartir todo el peso en otros sitios. ¿Vale? ¿Dónde? ¿Dónde lo repartimos? Pues quejemos bien en el guante del estil y en la pierna libre. Porque por eso también es tan importante la pierna libre. Si la tenemos flexionada, podemos apoyar el taco y hacer como pequeños saltitos. El orden es el siguiente. Pero al final los porteros lo cortinan y lo hacen casi todo a la vez. Alguien casi no veréis nada porque lo hace tan rápido. Pero fijaros que primero apoya todo el cuerpo en la mano, después se impulsa con el taco y entonces ya estamos repartiendo y quitando peso de la rodilla. Entonces ya es cuando saltas y desplazas la rodilla. ¿Veis el taco, el guante? Y lo más importante, nunca pierde la posición. Parece que fluya, ¿no? Que, ostras, que fácil que es desplazarme. Pero ¿por qué es fácil? Porque el peso de la rodilla y porque lo reparto muy bien entre el taco y el guante del estil. Y entonces hago un movimiento como si fuera un muelle. Si tuviera alguno arriba, tampoco podría hacerlo. O sea, es una combinación de todas estas cosas. Hemos visto el desplazamiento lateral, que es el que cuesta. Todos los porteros de opcional salen hacia adelante y es a venir. ¿Por qué? Porque es casi instintivo. Si quieres ir hacia adelante, ¿hacia dónde inclinas el cuerpo? Hacia adelante. ¿Y qué es lo que tienes más a mano para apoyar? La mano del guante. Entonces ya casi que es un movimiento muy fácil. Inclino la mano, llevo mi cuerpo hacia adelante como puedo y lo hago. Pero la secuencia es la misma. Apoyo el guante, apoyo el taco y muevo la rodilla por último. Esto cansa, ¿eh? Pobrecito. ¿Sí? Para que veáis que parece fácil, pero primero tenemos que ponerle el guante. Entonces, cuando quieres automatizar una cosa, primero la tienes que pensar. Entonces ya le enseñas a tu cuerpo a que haga ya siempre este movimiento. ¿Vale? Pues si lo hacemos de esta manera, puedes automatizar aciertos o errores. Si el portero le cuesta moverse, es porque tiene automatizado un error que le bloquea al cuerpo. O sea, pues si automatizamos de esta manera, tendremos mucha más movilidad. Y entonces podré salir más. No tendré tanto miedo a que me metan gol a la portería vacía. Podré ir siguiendo, podré preparar mi cuerpo hacia una respuesta mucho mejor. No tendré, no iré tan tarde siempre. Siguiente diapositiva, entonces, el objetivo es tener el cuerpo preparado para que responda. Y pongo esta imagen, porque este tiene el cuerpo preparado para que responda. Si se le cruza a un coche de una piedra, una artilla, un jabalí o un perro, ¿qué tendrá que hacer primero? Sujetar la bici. ¿Vale? Pues intentamos de esta manera, intentar sujetar la bici con la rodilla bien puesta, repartiendo el peso del cuerpo. ¿Vale? Este es el objetivo. Si estamos mucho más tiempo controlando nuestro cuerpo, yo le llamo equilibrio. ¿Vale? Porque el equilibrio es como, ¡pam!, estoy aquí y puedo responder fácil. ¿Sí? Si tengo la rodilla cerrada, también estoy bien plantado, pero habrá lugares donde no llego, donde no puedo desplazarme. ¿Vale? Bueno, ahora ya lo tenemos fácil, ¿no? El equilibrio. Pues sí, Reus Barça, parece que es todo muy fácil. Y un ejemplo de equilibrio. ¿Qué pasa aquí? Que me metieron cuatro, sí, pero qué bueno es Marwal, que no ves la bola, no, estás tapado, sí, pero ¿qué pasa? Yo estoy tapado, pero ¿qué pasa? ¿Cuándo tengo equilibrio aquí? Nunca. Me estoy desplazando, mi posición inicial no es buena y termino por saltar. ¿Vale? Marco ya está discutiendo si la toco o no. Tranquilo, si yo tuviera tenido equilibrio, esta bola la tengo que parar. Bueno, me tiene que pegar, porque estoy tapado, tal, no sé qué. ¿Sí? Bueno, hemos visto vídeos que también los porteros no tenían equilibrio. La típica es cuando encaran un uno contra uno, hago una diagonal y ¿qué buscan los delanteros? Se van a la cochala y la cruzan rápido a un ante del palo. ¿Por qué? Porque esperan que el portero se mueva para que no pueda responder, para que no tenga equilibrio. Y si lo pillan a contrapié, el portero sufre. ¿Vale? ¿Otro ejemplo? El mismo de antes. ¿Tiene equilibrio? ¿Sí? Ya está. Es así de fácil. O de complicado. Ir reubicando tu cuerpo para que tenga equilibrio siempre cuando le llegue el peligro. O cuando detecte que va a llegar el peligro. Pero muchas veces no estamos a tiempo. O fallamos en esto. Sí, tengo equilibrio, pero tengo equilibrio tres metros fuera de la portería. O muy detectado el primer palo. Sí, tengo equilibrio. No me he equivocado. Sí, bueno, pero en el lugar que toca vamos. ¿Vale? Entonces, tengo que tener equilibrio en el lugar que toca, en el momento que toca. Y aquí, un sabio nos va a explicar para qué tengo que tener equilibrio y en el momento que toca y cuándo. Lo que acabo de explicar a mi mano. Es un secreto. ¿Vale? ¿Cuántos minutos tiene un futbolista la pelota en pie? Cuatro. Como mucho. Tres mil. Como muchísimos. O sea, porque se ve un medio centro que trae el pujero. O sea, no, 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 no. Pero no, 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 no. O sea, no tenemos. ¿Cuánto importante es la ocupación de espacio en el fútbol? ¿Cuánto importante es la ocupación de espacio en el fútbol? Entonces, si vos la pelota en el tan poco tiempo, quiere decir que vas a estar 90 minutos, 80 minutos. Ocupando el lugar en el campo. ¿Mejor nos ocupas? ¿Le veis el simil? No me he vuelto loco. No hablamos del fútbol. Entonces, el trabajo del portero real, ¿cuál es? Ocupar el espacio. De forma que tengas una buena posición inicial y que la puedas reubicar y readaptar en función de... Yo creo que después los porteros, cada uno interpreta una jugada de distinta forma. Pero tú tienes que intentar ocupar el espacio o intentar decirle al portero que está en tu equipo que ocupe el espacio según dónde vaya a terminar el peligro. ¿Desde dónde me van a rematar? Si tuviéramos información, la información para los porteros es básica. ¿Desde dónde me va a terminar la jugada? Entonces, aquí hay posibles patrones. Vosotros lucháis, los entrenadores, acostumbráis a luchar para llegar a portería. ¿Os da igual cómo no? No, preferís que sea un dos contra el tercero y que, bueno, portería vacía. Pero nosotros luchamos para saber cómo terminan las jugadas. ¿Cómo va a terminar la jugada? Si termina la jugada con un remate en el segundo partido, entonces, ¿por qué no irme al segundo palo? Con una posición inicial que pueda responder. O incluso cortar el pase. Si mi cuerpo me permite hacer un movimiento que haga para cortar el pase y no tener que parar el remate, hay mucho más riesgo. Sí, pero al final se me puede colar por un... Me puede recortar, no sé qué, ¿no? Y si me cuela. Pero si corto el pase, por ejemplo, el peligro se va y no hay riesgo de que me metan por él. ¿Vale? O sea, el símil es este. Muchas veces, no, es que no, no te han llegado hoy, ¿eh? Estás cansado. Pues sí, estoy cansado. Porque mientras tú no ves que yo estoy trabajando, yo estoy trabajando, yo estoy intentando reubicar el cuerpo todo el rato. ¿Vale? Con todo lo que hemos contado antes. Con la rodilla bien puesta, tal, 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 tal. O sea, vamos sumando cosas. ¿Vale? Y al final es esto. Estamos luchando para tener una buena posición inicial. Y esta buena posición inicial, ahora estamos poniendo la rodilla en el suelo. ¿De qué forma parte todo esto? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo hago las paradas? ¿Cómo hago las cosas? Técnica y individual. ¿Sí? Y lo separamos en estos tres grandes bloques. Posición no. Posición inicial. Que no hemos expuesto. Desplazamientos específicos. Si yo tengo una buena posición inicial, pero fuera de la portería. Yo tendré que ir reubicando el cuerpo. ¿Sí? Hay diferentes tipos de moverse y de desplazamiento con rodilla en el suelo. Que no nos tocamos porque sería súper denso. ¿Vale? Y amplitud de movimiento. Si yo puedo, lo que decíamos antes, si puedo llegar al medio del área, igual, incluso mejor que si me quedo debajo palos. Si domino todo tipo de desplazamientos, puedo hacer un desplazamiento muy largo, o antes de tiempo y corto, o lateral, o cosas varias. Si hay un portero con la rodilla cerrada que no puede abrir, que está bloqueado, entonces ¿qué va a hacer? Hace demasiado tiempo que no participáis, ¿no? ¿Qué va a hacer? Se va a quedar debajo de portería. Porque sabe que si sale, se va a quedar bloqueado, se va a caer con la portería vacía. ¿Vale? Entonces, tiene mucha más movilidad el portero que pone la rodilla con el peso liberado. ¿Vale? Y la técnica individual forma parte de un, de solo una parte del modelo de juego. ¿Vale? Todo esto, al final, mi técnica individual tiene que favorecer cómo tomo las decisiones. ¿Sí? Si yo sé que termina la pelota en el segundo palo, tengo la información, me lo han dicho, pero a medias me tropiezo, me caigo, tardo, no sé qué. No, es que patín, es que no sé qué, es que yo, hostia. Si, para poder desplazarme bien y tenerlo automatizado bien, mi técnica individual, tengo que saber moverme bien. ¿Vale? Todo este rollo para llegar a este sitio, a este gran árbol. ¿Sí? Que lo hemos repartido, pues muy bonito, ¿eh? Con goleos, con colores. Ya veis aquí, la táctica individual, dónde, dónde coloco mi cuerpo, ¿sí? Ventaja para que pueda reaccionar bien. La táctica colectiva, pues venga, tres contra dos. Si yo me muevo bien hacia la derecha, pues le diré al entrenador que a ver si puede terminar la tres contra dos, la inferioridad, a la derecha. Pues venga. Todo esto para intentar favorecer el juego, mi respuesta, ¿vale? Bueno, todo tan bonito que pasa, todo al final se mezcla y hace el gran que del portero. No hay ningún portero igual, ¿vale? Habrá el portero que sea técnicamente perfecto, pero que no le haga las jugandas, no anticipe, vaya siempre tarde. Entonces le van a meter más goles, pues, de primera opción, ¿sí? Vaya más tarde, bueno. Al final, la cuestión de las emociones también van por aquí en medio, ¿sí? Y todo esto, todo el modelo de juego, al final luchamos por esto. Si le preguntas a cualquier portero o a cualquier entrenador o a cualquier entrenador de porteros, te vas a decir que el objetivo máximo es que el portero brinda. Sí, pero otra vez, la cara del Mr. B, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo rendimos? ¿Vale? Si tenemos una base en una cosa que confiamos, en siempre me voy a mover así, si hay patrones establecidos, si tengo información, voy a aprovecharla, y esto da seguridad y da una regularidad, ¿vale? Si tenemos nuestro modelo de juego que siempre nos va a dar como mínimo un seis, pues voy a estar más tranquilo. Si tengo un modelo de juego que no dependen las cosas tanto de mí, pues al final, lo de siempre, oye, estoy muy nervioso, estoy muy nervioso y no sé si voy a parar, si, uff, partido importante. Y entonces, cuando vosotros, como alguien cercano al portero, le podéis decir, no, sigue confiando en lo que haces. Pon bien la rodilla, desplázate como lo haces, sigue anticipando en esta jugada en concreto. Entonces, va a estar mucho más tranquilo el portero, porque hace lo que sabe hacer, lo que ha entrenado, todo tiene un sentido, ¿vale? Y cuando esto pasa, tendréis al primer delantero y al último defensa. Y el portero va a disfrutar, bueno, va a disfrutar y va a haceros disfrutar. Porque ahora he recopilado, he sido partidista y he recopilado acciones en que pasa esto, ¿vale? Que ya no somos un portero. ¡Portero! Venga, allí, paverate. El portero también es el primer atacante. También favorece acciones de nuestro equipo. ¡Qué bonita, eh! ¡Qué bueno es, Willy! ¡No, portero, échala fuera! ¡Que no la pierdas! ¡Que si no, encajamos con... Sí, pero es que igual te da un pase que te crea un... Bueno, aquí casi que crea un dos contra el portero. O sea, que experimenten los porteros. Dale. Si veis acciones mías no es porque me hagan chulo... Bueno, mira, es que algo pase y tal y cual. Bueno, es que hay pocas acciones que se ven de estas en partidos. Y, claro, digo, cuando hago una me recuerdo, después la busco y sale aquí. Pero, claro, la de Willy, por ejemplo, la vi y digo, ostras, esta la tengo que guardar. Si vas viendo partidos y hay acciones, pues, desgraciadamente, hay pocas. ¿Vale? Porque, pues esto, el portero el primer día se equivoca. ¡Que no! ¡Que la tienes fuera! ¡No te compliques la vida! ¿Y si me da otro recurso más? ¿Y si está presionando al defensa y el defensa le puede dar la bola al portero porque te puede favorecer una superioridad? ¿Y si? Antes hemos visto que daban los pases con la mano, pues ahora con el palo. ¡Qué buenos Lucas! ¡Qué buenos Lucas! Sí, qué buenos Lucas, pero el pase, ¿de dónde empieza? Y qué buenos han, venga. Son jugadas de cuatro contra cuatro, incluso aquí, casi un uno contra el portero, venga, vamos, pase, transición, levanto, pico, golo, toma, como te gusta, a ver. ¡Qué balacoy, eh! Si el portero la echa afuera, todo esto no pasa. ¿Vale? O sea que también podemos favorecer a nuestro equipo con que el portero lanza un pase de transición, un pase de contratar, no te la saques de encima. Mira, igual pasan cosas, y repetimos, si, pasa nueve, si ponemos la rodilla cerrada, esto no lo tenemos, porque el portero está bloqueado, porque antes de controlar la bola, se va a hacer un lío, la bola va a tener que abrir, ¿vale? Por eso todo va junto. Y la que, esta sí, se da más, la que nos gusta más, ¿vale? Los porteros. No tener que parar un uno contra el portero, si tengo información, y si sé que la bola va a entrar allí, y no tengo una amenaza clara de gol, puedo anticipar. ¿Por qué tengo que parar un uno contra el portero? O es que este portero para muchos uno contra el portero, ¿sí? Y este no tanto, no tanto, pero pues miremos por qué. Igual no tiene que parar tantos unos contra el portero, porque igual los corta. O desde la izquierda no para ningún uno contra el portero, ya, bueno, pero primero analicemos, porque igual no deja que haya unos contra el portero. Y la defensa favorece a que el portero corte esa opción, ¿vale? Y como entrenadores también podemos favorecer esto. Si sabemos que el portero puede anticipar, ¡pam! No sé si se lo voy a decir demasiado bien. Casi al punto de penalti. Le falta muy poco para llegar al punto de penalti. ¿Vale? Desplazamiento de la rodilla, soltando, ¡pam! No tiene que parar un uno contra el portero. Se ha arriesgado, ¿eh? Sí, pero si no entrenas, como más lejos esté el pase y menos amenaza sea, va a chutar desde la portería o que está en la valla. No, está pendiente solo de mirar que no le quite la bola o que le viene a presionar. Entonces, ¿qué hace usted? ¿Un tío solo? Pues venga, pase allí. Portero, si sale esto y tiene el cuerpo preparado, puede salir. Si hubiera estado debajo de palos, no llega. Este trozo que hace, que está fuera del área, hace que tenga que recorrer menos trozo. Menos distancia. Esta sale buen sonido. No sabías que sabías. Este tiene que salir. Este tiene que salir. Un poquito de sonido de foco también viene bien. El portero ya está casi fuera del área, fuera del área del portero, y llega al final por poquito. Imaginaos si está en el área, en la línea de penalti. No hubiera llegado, hubiera quedado de panza en el suelo y el otro portero ya vacío. Vale, pues el jugar adelantado, lo que también nos da esto, el poder evitar riesgo, ¿sí? Como evitadores de riesgo, entre comillas, porque no es correcto, pero somos evitadores de riesgo. Y también, preparad, se ha acabado las pilas iguales. Algo tanto. Bueno, pues, al final, también evitamos riesgo y hacemos que no haya situaciones de uno contra uno, de superioridades. Estaba acostumbrado a hablar de la mano. Yo me copié de Luis, y también hice la misma. ¿Vale? ¿A qué un tío de allí puede chutar la portería? Muy difícil. Entonces, nos aprovechamos de esta información y ya vamos hacia adelante. Otra más. Esto es una divertida. Este ya es el del extremo, ¿eh? Y bueno, las situaciones de partido, al final, este equipo pierde de uno, queda un poco tiempo, están con tres. Pero, ¿por qué parado uno contra el portero? O incluso, ya ni parado uno contra el portero, porque no hubiera llegado. No hubiera chutado la portería. Si tú ganas, ya no vas a portería. Si tú ganas, ya no vas a portería. Pantas la bola, entonces... ¡Ostras! Es difícil que Trish no hubiera perdido la bola. Si van a matar la bola... Si hubiera hecho un pase bien y le he dado un pase al palomero, pues bueno. Pero aquí el portero detecta que el que tiene bola en media pista no va a chutar, y le va a dar un pase al que está en el punto de penalti y se anticipa. El otro está de espalda, ¿vale? Evitamos riesgos. Y incluso puede recuperar el problema. Y en el subtítulo ponemos que es la última ayuda, ¿vale? Esto también, ahora queda muy bonito aquí. En jugadas de... Están en la valla, que no pueden chutar al que tal, pero podemos utilizar al portero para... Cada vez cuesta menos. Tú desbordas a media pista y dices, no, voy a llegar a la portería porque ya me he driblado a un. No, te sale una ayuda. Es un marco para ayudar. ¿Sí? Y está solo. Y le salta otra ayuda. Y le vuelve la bola al tal. Y salta otra ayuda. Y al final vas haciendo pases y habrá uno solo, ¿no? Ya está, ya tengo el antídoto. Pases, pases, pases. Aunque siempre esté solo, ya está. El portero es la última ayuda. Entonces estamos jugando ya 4 contra 5. Si hay un error de alguien que... Bueno, que se va, pierde su marca, el portero puede hacer la última ayuda. Recuperar. ¿Vale? O la penúltima. ¿Vale? Como en este caso de... De ariar. Y... Más o menos... Es esto. ¿Sí? Hemos... La última de... De cintas de... De intentar engañar al portero. Que es un recurso más que... Bueno, si tú piensas que... Que un portero te va a salir de una manera, el delantero cada vez más se fijan en nosotros. Y pues mira, este portero si tiene este modelo de juego, pues... Me va a salir tu rodilla en el sur. Pues le voy a alargar mucho el movimiento para que caiga y meter el gol al portero que hacía. O mira, que me sale en pantalla, pues le voy a buscar soba. O... Bueno, cosas que ya sabéis, ¿no? Que los delanteros buscan tal, 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 tal. Se adaptan al portero para intentar meterle el gol. Vale. Punto débil para intentar meterle el gol. Pues nosotros también jugamos más o menos a esto. Bueno, si tú piensas que yo pienso que tú piensas... Entonces, le cambio de posición. Lo intento sorprender. Para este lado. Salgo el V con el culo arriba, lo cambio de rodillas y saco el palo. Me pongo de pie a interpretar las mismas cosas. Igual lo sorprendo. Y aquí, pues, lo mismo que la primera. Va con la cabeza levantada y cuando la baja... ¡Pam! ¡Fuera! El libro fuera. Ninguno contra el portero ni nada. ¿Vale? Pues, hemos visto la posición de la rodilla. Lo importante que es el peso de la rodilla. Lo importante que es no tenerlo en la rodilla. Y ya vemos y queda demostrado que el portero de rodillas en el suelo no es estático. No puede ser estático. ¿Vale? Puede salir. Y a casi a mitad de área para quitar bolas, cortar pases en cada uno contra el portero. ¿Vale? Pero tiene que tener movilidad. Por si se equivoca, por si... ¿Vale? Si tiene movilidad al final, es cuando disfrutamos más. ¿Vale? Y aquí otro sabio que dice que si hacemos todas estas cosas bien... Claro, con esta... No cambio. Que si hacemos estas cosas bien... Oye, aquí no funciona. ¿Quién debería hacer? Es tu manera. Tu manera de mover, tu manera de entender el hobby. Tu manera de ser portero, de encarar las cosas. Al final muchas veces vas a perder, te van a meter doce. Pero tú está respondiendo siempre de la misma manera y confías en ello. Porque sacas pasos de tu transición, porque portas últimas opciones con el pago y... Incluso, cuando combinas las dos, son una inferioridad, puedes sacar a la contra del aire. Y... Ahí ha escuchado, ahí ha escuchado. Ha funcionado. Bien. Tú confías en tu modelo de juego. ¿Vale? Hoy hemos dispuesto una en grandes rasgos. Rodilla en el suelo. Tengo movilidad. Puedo moverme. Me adapto a todo. Confías en esto. ¿Vale? Pero, desgraciadamente, al final, el portero, ¿por cómo se lo valora? ¿Por el modelo de juego? ¿Qué bueno es Trabalo? ¿Y por qué es bueno el Trabalo? ¿Porque gana? ¿Porque tal? ¿Porque cual? No. Trabalo es bueno porque tiene cuatro modelos de juego, porque se adapta bien a todas las situaciones. Y también le meten nueve y doce y quince. ¿Sí? Bueno, doce y quince no lo sé. Pero yo he visto a Trabalo que le metan nueve en el año pasado, a ver este, seis, cinco. Y esto implica que no haya hecho su trabajo bien. Igual le han metido nueve y ha hecho un partidazo. Hay muchos factores ahí. Entonces, digamos que Trabalo es muy bueno porque tiene un modelo de juego que casi siempre lleva la iniciativa, que favorece a su tipo en desventaja de inferioridad numérica y que lo favorece en superioridad. que cambia muy bien y lee y hace citas de cambiar de posición, que se adapta muy bien, que anticipa, ¿vale? Todas estas cosas, ¿no? Trabalo es bueno porque es bueno, porque ha ganado cosas. Pero la sociedad de hoy en día, pues lo explica bien, que se valora por lo conseguido. Pero yo me acuerdo, miren, una cosa que siempre pasa, ¿no? Cuando yo era chico y vivía en un barrio, y la gran novedad o el gran logro era tener un auto. Y cuanto más mojoso fuera el auto, más reconocimiento había para la familia que lo había conseguido. Pero también había una distinción. No es lo mismo, no es lo mismo para nosotros, para los que evitábamos el barrio, que el conocimiento a la familia era en función de qué había hecho para conseguir ese auto. Hay una familia que trabajaban los padres y los hijos y se compraban un SEAL. Y había familias que se habían ganado la lotería y se compraban un Mercedes. A su provalorábamos, al que habían trabajado mucho y se había comprado el SEAL, no al que no venía la lotería, se había comprado el Mercedes. Te doy ese ejemplo porque a partir de ahí aprendí que no se evalúa lo conseguido, sino lo merecido. Esto sigue y dice, ahora usted pensará que yo soy un tipo argentino que da clases de filosofía barata. No, es un tío que cree en lo que hace, que tiene un modelo de juego y sus hechos al final lo va a llevar hacia un camino. Que, desgraciadamente, muchas veces es el resultado y nos valora por el resultado. Pero miremos más allá. Podemos valorar por el resultado viendo todo el modelo de juego que hay atrás. ¿Vale? Hay muchos partidos que terminan, no sé, hace dos semanas. Ayer Tony miraba el 10-7 del forte Bregant. Y te lo miras, igual que el portero que le meten 10 goles hace más cosas bien y el que le meten 7 hace menos cosas bien, pero uno gana y el otro no. Y, hostia, le he metido 10 goles al portero del Bregant y qué desastre. Igual tiene más acciones de mérito igual. Ha reubicado mejor su cuerpo muchas veces y ha anticipado mejor. ¿Vale? Igual tiene un SEAT merecido y el otro tiene el Mercedes-Benz con 7 goles, pero ha ganado. ¿Vale? Ahí está el que para de medir nos situamos. Y expongo esto, pues, un poco para que veamos que atrás hay todo un trabajo para el que luchar, que hay cosas que se entrenan, que hay cosas en que se tienen que creer. Y esto, cuando eres portero, pues, da seguridad y da regularidad. Y todo el mundo quiere que pare ese portero, que pare el portero en el equipo que quiere que gane. ¿Vale? Pues, estaremos más cerca de ganar si dejamos que el portero tenga su modelo de juego, si favorecemos que este modelo de juego vaya hacia adelante y no lo cortemos, pues, con estas acciones de... Todo esto se corta si le decimos la primera acción de un primer pase que intente, échala afuera y no te compliques la vida. Que el portero salga, que salga afuera del área experimental. Que desastre, el día catalán que sale allí y le meten un gol y... Bueno, que desastre. Que experimente. Al final la gente quiere ver cosas nuevas y... Entonces, los que han pagado entrada igual dicen, pues, mira, hemos perdido, pero he visto una cosa diferente. Y el portero es arriesgado y ha querido favorecer al equipo. Porque igual tal pase bien, meten el 4-4 y todo el mundo, que grande, que bueno, que salga a catalán. ¿Qué modelo de juego tiene? ¿Vale? Y ya está. Esto es lo que hemos venido a exponer. Y es una manera de ver, como otras tantas, yo vengo aquí a intentar, ya lo he dicho al principio, explicar lo que yo he copiado y si le puede servir a otra persona para mejorar, poder disfrutar más de este deporte desde la portería, pues mejor. O desde fuera para que otro lo haga desde la portería. Ahora salgan muchos porteros con estas actitudes y nos hagan disfrutar. Si tenéis preguntas, estaré encantado, porque al final es lo que me gusta, hablar con gente de porteros, no hablar yo solo. Qué fácil, ¿no? ¿Ya está? Pues lo damos por finalizado y ahora viene la charla. Aplausos. Aplausos. Aplausos.